Me paso sembrando mota en la sierra San Ignacio El sol no me mortifica y ni me tumbe el cansancio Porque me aviento unos botes, también unos pajuelazos Hago el jale con esmero, junto con mi palomilla Y aunque se mire telada, la cosa no es tan sencilla Pues no la quieren paluda, ni tampoco con semilla Volteo pa' arriba y pa' abajo, cuando le pongo al talacho No andamos sembrando milo, pueda pasar algo gacho Puede que caigan los judas, la federal o los guachos Los plebes ya ni la muelan, no esperan ni a que coseche Pura humadera pa' dentro, les gusta estar sechilleche En la noche quien los mira, se dicen como hay copes Tenga el mil quinientos pesos, vayan pa' la cacharola Traigan perico y cerveza, pero trucha con la chota No sean que les pongan cola y no se encuentren la mota Adiós rancho la quebrada, también mi coño titán La greñuda va pa'l norte, yo voy para Mazatlán Dormiré con una dama sobre las olas del mar La greñuda va pa'l norte, yo voy para la chota